Música 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 Bienvenidos BULPECAS Una vez mas al canal estamos en el tercer video O bueno, el segundo video, pero si contamos El directo seria el tercero Un directazo de 3 horas y media que tuvimos Donde hicimos de todo, vimos todas las cosas Nuevas de la actualizacion que nadie Se esperaba que Vírsela tuvo calladita Yo estaba por allí esperando todo el día Que por fin estuviese disponible Actualizando cada rato la Play Store hasta que por fin Cuando la vi, activé el directazo También por allí matamos El zombie ciego que sin duda El buff de lo que vendría siendo La zona multijugadora con las misiones Yéndonos a matar el ciego con la VCS Lo hemos matado ya dos veces en directo En menos de un minuto Es super, super divertido Y luego hicimos un botinaco Que se lo pueden pasar por allí en el directo Al final, fue el ultimo que hicimos en la ultima media hora Donde me lleve Cuatro piezas de motor Dos placas de acero Cinco lingotes de cobre Y una infinidad de botiquines extra, etc. Lo pasé genial Ahora por supuesto, vámonos al juego Porque quiero hacer un resumen no muy largo De todos los cambios que ocurrieron en esta actualizacion En caso de que los quieran repasar De forma sencilla y rápida Primero que nada, los cachorros No, los cachorros van a tener ahora Una modificación que al irnos acá Podemos seleccionar el que queramos De configuraciones anteriormente Solamente nos aparecía el botón de soltar Que ojo, nunca le deben soltar Porque se va a ir y no va a volver más nunca Pero ahora podemos simplemente renombrarlo Y podemos cambiarle el nombre Así como nuestro personaje Las veces que queramos Podemos colocar el nombre que queramos Las veces que nos interese Lo que ahora esta fantástico Porque eran muchísimos jugadores Siempre estaban diciendo Primero que era un poco fastidioso El sistema que había, no? A veces queríamos un, no se Colocarle luna a una cachorra Y entonces teníamos que estar allí Esperando que apareciese todo el rato El nombre luna Y a veces incluso aparecía Pero de tanto darle de forma continua Se enojía y tenemos que otra vez buscarlo Era una porquería realmente ese sistema Y ahora el hecho de poder colocarle El nombre que queramos Esta fabuloso Entre otras cosas supuestamente Arreglaron el bug De que las personas colocaban comida acá Y se estaba desapareciendo Así que ojo con eso Y en caso de que todavía este presente Por favor díganme en la parte de abajo De los comentarios Ahora también tenemos Lo que vendría siendo Las nuevas armerías Que las podemos encontrar aquí abajo En los planos como soporte de armas Tiene un punto positivo y un punto negativo El punto positivo es que una vez Que construyamos aquí Lo que vendría siendo el soporte Sabemos que muchas veces La motocicleta El generador eléctrico La mesa de trabajo El baño ácido Tenemos que construir Con las cosas que vemos Aquí en el plano Pero al colocarla en el suelo Para hacerla funcionar Por así decirlo Tenemos que entonces colocar Un montonazo de cosas En esta ocasión no Ya cuando los colocamos En el piso En el suelo En nuestra casa Ya la podemos utilizar Por lo cual punto positivo El punto negativo Entre comillas No es tan negativo Pero si puede ser un poco fastidioso Para los jugadores Que no tengan la motocicleta Vendría siendo el roble Que nos pide 10 tablones de roble No es mucho Pero claro Va a tener que entonces Esperar a que El evento de roble Que le bajaron la frecuencia Porque lo dejaron De forma permanente Creo que aparece una vez Cada dos días Va a tener que esperar Durante toda una semana Para ir recogiendo el roble Hasta que puedan ir construyendo Sus mesas de trabajo No va a ser mucho tiempo Pero claro El que tenga la motocicleta Lo va a hacer De una manera muchísimo más rápida De resto que les puedo decir Tienen que construirlas en pisos De nivel 3 Y solamente podemos construir Hasta 3 armerías solamente Y en cada una de ellas Vamos a poder colocar 4 armas Y por fin Por fin Tenemos una utilidad Para las baterías Dentro del juego Por fin las podemos recoger Para darle algo Realmente no es nada Demasiado espectacular Pero se agradece Que por lo menos Podemos darle algún tipo De utilidad Vamos a prender allí Las luces blancas de neón Que se ven en la parte de arriba Cada batería Le va a dar energía Durante un día entero Por lo cual 20 baterías 20 días No es tampoco que vamos a tener Que estar farmeando Demasiadas baterías Para mantener este pequeño Sistema de luces En nuestras armerías Y que bueno Se ven un poquito mejores Es simplemente algo este Entre otras Las cosas interesantes De las armerías Es que podemos colocar Lo que sea Cualquier arma O cualquier objeto Objeto que podamos utilizar Como un arma La podemos utilizar acá Estoy hablando Desde una caña de pescar O una chuela de hierro O un pico Hasta una minigón Cualquier cosa Que podamos equipar Para hacer daño La podemos colocar En la armería De resto No podemos colocar Un C4 por ejemplo O algún set de ropa No Simplemente armas Vean acá acá por ejemplo En la del medio Tengo una caña de pescar Y aquí el director Estaba diciendo Que le iba a dejar Porque me gusta como se ve Me parece que está muy bien De parte de Kefir Y les debe haber tomado Muchísimo tiempo Porque a nivel de diseño De que absolutamente Todas las armas Que podamos tener O todos los objetos Que podamos tener como armas Se puedan colocar acá Y se vean allí Expuestos En lo que vendría siendo Las armerías Se ve súper Súper chulo Del otro tenemos aquí Lo que vendría siendo Las minigón Suelta por acá Las minigón Que se ven Yo creo que es lo mejor Que se ve Tengo tres allí Ahora También queda por allí El tema Que pasaría A la hora de hacer un reideo Eso ya queda para próximos videos Cuando haga un saqueo O cuando algún jugador Saquee O lo haga O algún botinaco Y se encuentran Algunas armerías De un jugador Por favor Etiquéteme en Facebook O mándenme el video Botinaco Para saber cómo está funcionando eso Porque lo que haría La duda allí De que Para qué voy a estar allí Como que luciendo mis armas Y decirle a algún jugador Hey, tengo cuatro minigón Acabe y róbamelas No sería la idea De verdad De manera que quedarían Varias cosas que ver Posiblemente No se puedan romper Las armerías Posiblemente No sea tan fácil Romper las armerías O romperlas Eleve exageradamente Demasiado la barra de ruido No lo sé Y lo otro También podría ser De que simplemente Coloquemos armas Que tengan baja durabilidad Y que no nos importe Colocarlas allí De manera de que Si ese es el caso Sería fabuloso Les decía en el directo Para crear anzuelos Imagínense que Coloco una armería En la parte de afuera De mi casa Aquí afuera Y coloco Cuatro escopetas Con el mínimo de durabilidad Las escopetas No se pueden reparar No se pueden mejorar Con el especialista Y en este momento Tenerlas con baja durabilidad Es como que sean chatarra Así que Las pudiésemos colocar allí Un jugador ve la armería Y ve las cuatro escopetas Y si no sabe de que va O es nuevo Rompe la armería Genera ruido Y cuando va a recoger Son cuatro armas Que no sirven para nada Pudiese ser allí Hay que esperar un poco más Para ver Como vamos a estar aquí Interactuando con ellas Entre otros De los cambios Nos podemos ir aquí A lo que vendría siendo Las configuraciones Y ahora tenemos allí Las notificaciones No es algo demasiado espectacular Pero es algo muy pero muy útil Y como les decía en el directo Esta es una actualización Que primero nadie se esperaba Que nos gusta Y me gusta muchísimo Que volvamos Como en la antigüedad Como en el año pasado Cuando tenemos actualizaciones Cada fin de semana prácticamente Llevamos ya cinco actualizaciones En seis semanas Es una barbaridad Y es muy bueno Y aunque no es muy grande Por lo menos todas las cositas Que han estado agregando Mejoran la experiencia del juego Poco a poco Y eso es lo que queremos Que el juego sea cada vez mejor Y esta es una de ellas Vamos a poder por lo menos decirle al sistema Hey, cuando los hornos de fundición O los hornos de fundición Refinados Se queden sin carbón Avísame Mándame una notificación Al teléfono Para ayudar a entrar al juego Y colocar más carbón Me parece fantástico Aparte de Cuando llegamos a una ubicación Que nos avise Cuando nos ataque un jugador Luego de que nosotros reiremos Si estemos allí Con el nivel de amenaza Para entonces entrar Y poder hacer nuestra venganza Y por último El trabajo completado En el banco de trabajo Es decir Me imagino que cuando No lo he probado todavía Pero me imagino Cuando ya se cree un carbón En la hoguera por ejemplo O cuando esté listo por allí La madera de pino Los tablones El roble El cobre Lo que sea a nivel de general Habrá que ver un poquito No he tenido la oportunidad De probar bien Estas notificaciones Pero se agradece muchísimo De parte de que fui de esto Entre otras cosas también Muchísimos jugadores Durante el directo Me estuvieron confirmando Que el lag Disminuyó considerablemente Dentro del juego No es que se eliminó No es que ya vamos a poder Disfrutar del juego sin lag Pero había jugadores Que incluso con buenos celulares Se le estaba laggeando Una barbaridad El juego En el bunker De zonas de farmeo Con la última actualización Esto aparentemente Lo eliminaron Lo corrigieron Y lo disminuyeron Considerablemente Se agradece muchísimo De parte de Kefir Que optimice el juego Para que no se vuelva Tan engorroso jugar Ahora vamos a uno De los cambios Que vendría siendo menos significativos O de menor impacto Y es los comandos Que le podemos hacer O le podemos hacer Las instrucciones Que le podemos dar A nuestros perros Con amigo leal Yo primero aquí tengo Aurora Y vean que Al seleccionar mi personaje Ahora me aparecen Los tres comandos De arriba de siempre Y tres comandos nuevos abajo Podemos simplemente seleccionar Para que Aurora viene Y se sienta El segundo vendría siendo Simplemente para que Aurora Se dé la vuelta Y me muestra la panza Y por último Para que ladre Muchos jugadores Incluyéndome Durante el directo A las primeras de cambio Dijimos Esto es una porquería Pero les estaba comentando Que ya que Kefir Confirmó Lo que vendría siendo Que en el futuro Vamos a poder darle Indicaciones más directas Y más útiles A los perros De forma de que Se queden quietos En algún lugar De que ataquen En algún momento Etcétera Así que yo me imagino Que eso es simplemente Como una primera interacción Unos primeros comandos Para ver cómo va Cómo se desarrolla todo E ir probando Ir probando Ir mejorando el juego Poco a poco Así que bueno No es algo que a muchísimos jugadores Les interese Incluso yo jamás Uso lo que vendría siendo Los tres de arriba Así que los tres de abajo Tampoco los voy a estar utilizando Pero me alegra Que por lo menos Ya están incluyendo Los primeros comandos Y el último de los cambios Que no se los voy a mostrar acá Para no ser el video Demasiado tedioso Es simplemente Que era que muchos jugadores Utilizaban la técnica De irnos a zonas rojas Y juntar a todos los zombies Y simplemente hacer círculos Mientras ellos Utilizaran sus ataques especiales Para eliminarse Entre ellos Y gastábamos nada más Set de ropa Comida Pero no gastábamos armas Esto lo quitaron Esto estuvo desde los inicios Del juego Yo me acuerdo Que yo empecé a utilizarlo Desde agosto del año pasado Por lo cual no es nada nuevo Y lo eliminaron De manera de que ahora El ataque especial De los zombies Entre ellos No se hacen tanto daño Esto sería todo Ulpecas De veras que Estoy muy contento De haber disfrutado Con todos ustedes Durante el directo Mañana les voy a estar montando Un videazo Super interesante Que estoy seguro De que a muchos de ustedes Les va a estar gustando Recuerden que esta mañana Subí un video también Donde a un jugador Estaban dando Más de mil placas A ciego Y eso Aunque no lo crean No fue lo mejor Que le dieron Se los dejo al final Este video Que no lo hayan visto Y espero que se suscriban al canal Si no lo han hecho Activen la campana de notificaciones Para que estén atentos De todo el nuevo contenido Sin más que decir No olviden compartir No olviden pulverizar el botón de like Y nos vemos mañana Hasta luego